Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Tito Jiménez, es vocalista del Grupo Mexicano La Matatena, ahora festejando 25 años como músico y productor. Soy uno de los jurados para el concurso nacional de bandas de la Plaza de la Tecnología en su campaña de regreso a clases. Muchas felicidades a todos los participantes, grupos y finalistas de sus estados. Sigan votando, por favor, en nacionaldebandas.com y este 24 de agosto se dará a conocer quién será el ganador. Estén pendientes, por favor. Mucha suerte y gracias. Nos vemos pronto.